En el informe semanal emitido por las autoridades del Ministerio de Salud, explican que durante la presente semana, que comprende del 1 al 8 de marzo del 2022, desde el MINSA han atendido a 98 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. En comparación con la semana anterior, existe una leve disminución de tres casos de diferencia. De las personas que estaban bajo cuarentena, 75 cumplieron con el periodo establecido y fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento a unos 14.108 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, el informe detalla que en la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19. Esta cifra se viene contabilizando desde el año 2020. Además, aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero no especifican el número de muertes por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.783 nicaragüenses. Con respecto a variantes, el informe sigue carente de información sobre la circulación de estas en el país, pero ya han sido confirmadas por la Organización Panamericana de la Salud. Según cifras del World Data, asegura que en Nicaragua se ha contabilizado 18.105 casos y 225 fallecidos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.